Ya chiquillos, hoy día vamos a ver JQuery, específicamente Ajax, que es una función que se utiliza para lo que voy a mostrar en este momento. Mi ejercicio, voy a dar mi socinio en forrarse en el P, es, a ver, vamos a tener una base de datos de jugadores, donde yo voy a poder buscar, y si se dan cuenta, cada vez que yo busco, lo hace de forma automática, sin necesidad de recargar la página, ya. Entonces, por ejemplo, vamos a pinchar en Alexis Sánchez, y voy a mostrar alguna información de Alexis, ya. Lo mismo con, por ejemplo, voy a poder buscar por los países, Argentina, Lucas Virley, ya, Bolivia también, Marcelo Martins. ¿Venezuela? Sí, Venezuela no, no, no lo puse, sí puse Perú. Gracias. Chumacero. Pablo Guerrero. Le faltó Chumacero. ¿Y Chile? ¿Tiene como el dato de qué hay ahí? Ahí lo vamos a ver, está con la base de datos, vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo que envié al Facebook y qué es lo que voy a enviar también en el link? Envíe una carpeta llamada Recursos, la cual tiene las fotos y el script, ya. Entonces, necesito que bajen eso y corran el script y creen un nuevo proyecto en el nombre de ustedes quieran, ya. Pero creen un nuevo proyecto ya web. Voy a poner pausa ahí para que lo hagan. Bueno, lo que se me fue es que en Recursos, bueno, ahí está la, digamos, clase de conexión que vamos a utilizar. Por ende, vamos a crear un nuevo proyecto. Esto es lo que deberían haber hecho ustedes, chicos, así que no lo hagan de nuevo. No se pongan tierno. Ahí, ya va web. Buscan alguna ruta. Yo lo acuedo colocar aquí. Jugadores. JQuery. Creo que vamos a ver hoy día. Específicamente, AJAX. Claro. Siguiente nomás. Finish. Y los recursos, bueno, debíamos, vamos a crear inmediatamente algunos paquetes necesarios como model, como controller, ¿no es cierto? Voy a ver, súper lento. Model, controller. Y arriba vamos a tener las vistas JCP. En model, vamos a crear la conexión, que es un copy-paste de la muerte controlado. O sea, el profe ya envió la conexión, está en algún lugar del universo. Ahí está. Y recuerden también, chiquillos, por si no lo hicieron, es en el apartado Libraries, añadir el jar de MySQL, ¿no es cierto? AddLibrary, es claro también, a no olvidar eso, porque no es que envía error, sino que explota. Y lo que falta también es la clase data que vamos a usar. Clase data en model y la clase jugador, ya yo voy a dar tiempo para eso, mientras muestro el script y lo ejecuto. Ya solamente creé la clase conexión, data y jugador, para lo que vamos a hacer hoy día. Y el script lo voy a correr con MySQL. Ya, ahí estamos. Bueno, recuerden que abajo hay un drop, no lo ejecute, ¿no es cierto? Porque si no... Pero, básicamente hay una sola tabla, la cual tiene el nombre del jugador, el país, la posición. La posición, el equipo y el dorsal, que es el número, ¿no es cierto? Hay un par de inserts, son siete. Un select que lo ordena por nombre. Y ese select es el que vamos a usar para buscar. Ya, donde puede buscar o por país, por posición, por lo que sea, con like. Ya, por ejemplo, ahí yo puse con AL. Entonces muestra Alexis Sánchez. Arturo Vidal, Marcelo Martins. Ahora, ¿por qué Marcelo Martins? Por el sal, que dice ahí. Y Vidal, por Vidal, AL. Ya, entonces por esa razón muestra... Recuerden que es con like. Y no ejecuten el drop de atrás. No se pongan el tema. Ejecutan eso. Y estamos listos. Ahora, recuerden que esto debiese ser... Una FK. FK y FK. Ya, si quieren hacerlo real. Ahora, mi objetivo hoy día no es ver Vasato, sino que es ver Ajax. Ajax. Listo, voy a poner pausa para que quede muy igual. Listo, bro. Resume. Sí, ahí sí. Está ahí. A ver. ¿Me quieren saber? Sí, sí, ahí sí. Está en rojo y verde. Ya. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Este es el comienzo nomás, que es como dar la estructura completa. Bueno, al jugador hay que ponerle todos los datos. Por ejemplo, INTID. Y alguien que me vaya dictando según la base de datos. No, hombre. Gracias, viejo. Edad. País. Edad. No, edad no. Por viejo país. ¿Quién dijo edad, viejo? El Nico. Llego atrasado y está puro inchado. Private. Strength. Posición. Equipo. Private. Strength. Equipo. Dorsal. Bueno, a no dudar hacer lo Getty Set. ¿No es cierto? Y nada más. Y nada más. Y los espero. Ya, atención. ¿Qué más necesitamos antes de entrar con toda esta cuestión? Vamos a utilizar imágenes, JavaScript y CSS para algunas cosas chicas. Entonces vamos a crear en web page algunas carpetas. No me digan que es una carpeta porque me va a dar la cuestión de nuevo. En web page. Folder. Ya, no venga. Arriba, en web page. Folder. Vamos a crear uno para CSS. ¿Y recursos? Sí. De hecho no. CSS, otro para image. Ah, bien. Images. ¿Y por qué no copia la carpeta? Pues yo la voy a hacer, viejo, pero... Lo que tenía ahí. Lilo, haga lo que usted quiera, Lilo. CSS, image. JS para JavaScript. Ya, y las imágenes las vamos a copiar y pegar. Cara de narga nomás. Profe. Dime. ¿Los otros se llamaba Js? Sí. Y las imágenes, control-C, no sé si funciona control-C, control-V. Aquí. Sí, funcionó. Control-C, control-V. Pum. Pum. Bueno, y en CSS vamos a crear un... Un nuevo Cascading Style-C. ¿Cómo se pega? No sé, ¿cómo hago la carpeta adentro de webs? Webpages. Newfolder. Pero me la creen en... Source, Source. Y en CSS. Imposible. Mira, miren. Viejo, te he firmado que es imposible. Te he puesto mi alma. Te va a package. Eso es lo que está haciendo. Pero viejo, está diciendo nada, package. Y un newfolder, viejo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Arriba. Newfolder, arriba del 1. Eso. Lilo no me va a enojar porque estoy viendo, pero... Como una mujer con rey, ¿eh? Sí, sí, sí. Y en CSS. Ando... Ah, ya. En CSS vamos a crear... New Cascading Style-C. Que no está aquí. Eso es CSS, por si acaso, viejo. Cascading Style-C. Clase 1 del ramo Fundamentals Web. Other... Cascading Style-C. ¿Ya? Y el nombre... Styles. Solamente creé un nuevo CSS, ¿ya? O estilo, como usted quiera. O sea, aquí fue lo que hicimos ahora recién para llegar a eso que habíamos dicho. La clase conexión, ok. La cerramos. Clase Data tiene nada. ¿No es cierto? Tiene nada. La cerramos. Clase Jugador tiene los datos del jugador. La cerramos. Tenemos Model Controller. Tenemos Index, que tiene nada. La cerramos. Carpeta CSS, que tiene los estilos. Que también tiene nada. Las imágenes. Chao. Y JS, que tiene nada aún. ¿Ya? Entonces ahora vamos a... A mostrar quién es lo que es... Ajax. ¿Es un equipo de fútbol? Correcto.